Y los felinos de la cumbia Tu abandono ha sido mi desgracia Noche tras noche me la paso pensando en ti Tu abandono ya es un tormento Y ni con tragos de vino encuentro el consuelo Ya no encuentro el camino para llegar a ti Pues sin ti mi amor esto ya no es vivir Que no te sorprendan si un día te contaran Que me dieron perdido y gritando tu nombre E ignorando cariño Que me dieron perdido y gritando tu nombre Tu abandono ha sido mi desgracia Noche tras noche me la paso pensando en ti Tu abandono ya es un tormento Y ni con tragos de vino encuentro el consuelo Ya no encuentro el camino para llegar a ti Pues sin ti mi amor esto ya no es vivir Si un día me quisiste como yo te quiero Regresa conmigo Y empecemos de nuevo Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!